Aitor Sánchez, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Oye, que tenemos tantas preguntas, de verdad. Mira, la madre de Bernie tiene una en particular. Y luego, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar, en el día de hoy, pues de lo que son todas estas cápsulas milagrosas que dicen que hacen que la grasa no se te quede en el cuerpo y te puedas comer una pizza de la forma más feliz del mundo. Eso dicen, ¿eh? Eso dicen. Estratos, comprimidos, cualquier cosa. Y la verdad es que todo lo que hay alrededor de la industria del adelgazamiento es bastante, bastante engañosa. No sé si lo sabéis, pero tenemos un real decreto que debería protegernos que dice que queda prohibida cualquier casé de publicidad, promoción directa, masiva o individualizada, que sugiera propiedades adelgazantes o para combatir la obesidad en productos o servicios supuestamente sanitarios. A que no habéis visto ninguno nunca. ¡Hala! Pero no se puede cumplir menos un decreto, ¿verdad? No se puede cumplir menos. También tenemos la ley general de publicidad que dice que la publicidad no debe inducir a engaño. Y sabéis cómo. Claro, es que yo he llegado a comprarme, porque yo he utilizado las pastillas, estas captagrasas. No, pero tú te has vuelto a casa por las pastillas captagrasas cuando nos íbamos a comer porque se lo habían olvidado. Sí, sí, sí. Entonces yo me he llegado a comprar algunas que en la cajita viene una chica tomándose una pizza. Entonces yo he dicho, pues esto me va a funcionar a mí. Qué bien, qué educativo además, ¿no? ¿Verdad? Es genial. Es come lo que quieras que ya estamos aquí. Claro. Pues mira, eso no es un buen método de adelgazamiento, no hace falta que lo diga. Bueno, primero porque no funciona. Es decir, ya no es eficaz, per se. Y segundo, en el hipotético caso de que la gente se esté tratando así, tiene que entender que lo que hace eso es bloquear la absorción de grasas si la bloqueas a ver dónde van, ¿no? Van al baño. Entonces puedes tener lo que se llama esteatorrea, que es en las heces presencia de grasas. Eso huele fatal, tienes problemas digestivos. Da igual, pero si te quita la grasa. Claro, es que es verdad. Te quita la grasa que te has comido, pero no hace que adelgaces. Eso no hace que tú tengas necesariamente que recurrir a tu grasa para quemarla. De hecho, estos productos son pan para hoy y hambre para mañana. Claro, pero sí que es verdad que a lo mejor para una comida de un exceso puntual, que digas, oye, mira, hoy me voy a comer, me voy a poner gochísima. Digas, pues yo esa grasa no quiero que se me quede en el cuerpito. Que salga. ¿Esto sí o no? La grasa no es que se te vaya a quedar en el cuerpo, porque has comido otras cosas que puedes almacenar en forma de grasa. Y esto es uno de los errores que comúnmente tiene la gente, que piensa que solo sintetizamos grasa a partir de la grasa. Y no es así. Puedes estar bloqueando las grasas, pero no estás bloqueando el azúcar, los hidratores de carbono. Que luego se convierte en grasa. Eso es. Es decir, en Michelin. Tal cual. Claro, porque en realidad de lo que estamos hablando es de no querer engordar después de un exceso o de una comidona. Nadie se toma un castagrasas para engordar, sino para todo lo contrario. Claro. Y lo que creo que está diciendo el editor es que no sirve para nada. No sirve, no sirve. No son eficaces. O sea, no sirve. Y si sirvieran, sería malo. Tal cual. Pero es que si fueran eficaces, estaríamos tratando la obesidad de esta manera. Y claramente son métodos ineficientes e ineficaces. ¿Por qué? Porque la obesidad luego depende de lo que te apetece comer, de en el ambiente en el que estás. Y no puedes simplemente bloquear la absorción de grasa de una comida. Eso no va a funcionar. Además de los bloqueantes de grasas, hay un que sí estimulantes que van a hacer que quemes grasa, que quemes más energía. Eso es. Bueno, el sitosán es como una, podríamos decir, una fibra animal. Es la cutícula que tienen los crustáceos alrededor y entonces te la tomas y bloquea también la absorción de grasa. Es un poco parecido a estos bloqueantes. Pero estos estimulantes, la L-carnitina, que si los extractos de alcachofa que son diuréticos, todo esto son una industria que decimos siempre de broma los nutricionistas, que la industria del adelgazamiento es la única que gana dinero año tras año con un 99% de fracaso. Es verdad. ¿Por qué todos los años sale un producto milagro nuevo o una dieta milagro nueva? El anterior no funcionaba. El anterior no funcionaba. Y hay un montón de establecimientos, tiendas, herbolarios y de parafarmacias que siempre están vendiendo extractos que no funcionan. De hecho, ¿habéis escuchado alguna vez? Yo retengo líquidos. Yo de hecho retengo un montón. Toda España retiene líquidos. Hemos ido a un herbolario y ahora nos hemos dado cuenta que todo el mundo retiene líquidos. ¿Y qué te dicen? No, mira, tú es que estás almacenando un montón de agua, así que tómate este extracto de alcachofa y cuatro litros de agua al día, ya verás como orinas. Y piensas, joder, anda que no tenía yo ahí líquido retenido. No, lo que te estás tomando es un diurético que hace que vayas más al baño y tú conforme bebes, pues sale. Vas yendo. Y te vas creyendo que tú retenías líquidos. Pero, por ejemplo, Aitor, ¿existe algún tipo de captagrasas naturales? Es decir, yo he oído por la mañana, si te tomas un zumo de limón con agua templada, esto es un captagrasas natural. ¿Esto es así o no? Porque a mí no me sienta muy bien y lo estoy haciendo también, porque yo lo hago todo. Un zumo de limón en ayunas con agua es agua con un zumo de limón. Punto. No hay ningún zumo de limón. No, es que no tiene más. ¡Qué desastre! Es que es verdad, pero sí es sentido común. La verdad que está diciendo cosas muy lógicas. La verdad que suena todo. Muy lógica. Y otra pregunta, Aitor. Las pastillas que se supone que te sacian, que te quitan el hambre. Ahora se lleva la Garcinia Camboya. ¿Eso qué hago con ello? La Garcinia, los estudios científicos que hay, es que tiene un efecto minúsculo, menos del 1% de la reducción del peso y a corto plazo, es decir. Pues no llevo yo cápsulas. A largo plazo se recupera. ¿Sabéis qué captagrasas? ¿Sabéis qué sacia? ¿Y sabéis qué bloquea en parte la absorción de nutrientes? Eso es lo que queremos saber. Una fruta. ¡Punto! ¡Punto! Claro, pensad cuánta fibra tiene una manzana o una pera, un melocotón más que la que te puedes tomar en un extracto y tiene un montón más de volúmenes que te sacia más. Es que estamos intentando comprar cápsulas donde tenemos la solución de los alimentos. Ahora que has nombrado la fruta, la madre de Bernie, la pregunta que te quería hacer, ¿tiene relación con la fruta? Es que está muy preocupada porque dice que le han dicho que no se puede comer la fruta después de comer porque libera algunos ciertos gases o lo que sea y que hay que comerla antes de la comida, no después de postre. No hay ningún problema en tomar fruta de postre ni tampoco después de las 7 de la tarde, que también se dice mucho no se puede tomar fruta de noche. ¿Pero creéis que el problema del sobrepeso y la obesidad actual es que la gente está tomando fruta de noche? Es verdad que yo en los bares no he visto a nadie comiendo fruta. La gente entrando, ¿no? Vamos, la gente está debutando con Diabetes 2 por los melocotones y por las sandías, ¿no? Vale, o sea que podemos tranquilamente tomarnos la fruta después de comer y eso no va a generar unos gases tóxicos como decía la madre. Se dice que fermenta de postre tal. No, no. La fruta también se puede utilizar antes porque a veces hay personas que se sacian más. Eso es un saciante natural de verdad, una manzana. Eso es un bloqueo de decir, mira, no voy a comer tanto porque ya estoy llena. Pensad, agua, fibra y volumen y masticación. Esas cuatro cosas antes sí que sacian. Aitor Sánchez, muchas gracias. Lo siento por las verdades incómodas.